Hola, sí, a ustedes, nuestros alumnos. Me he dado este espacio de mi vida para hablarles de todos aquellos que están en casa. Sé que ha sido difícil vivir encerrados sin poder salir a jugar, a gritar, a reír, a compartir, a estudiar, a aprender. Nuestro colegio está solo en estos días donde ustedes tienen tantas vivencias. Muchos han crecido, aprendido, han superado sus metas, pero lamentablemente hemos tenido que vivir las inclemencias de la vida y esta vez lo vivimos. Hemos tenido aluviones donde en nuestro país mueren niños, jóvenes, abuelitos. Hay otros que vivieron terremotos, los de la enseñanza media, deben recordar. Muchas familias perdieron sus familiares. Hemos tenido una contingencia nacional donde lamentablemente muchos perdieron la vida y quedaron afectados físicamente, algo muy doloroso. Su colegio los protegió, los resguardó. Lo que más pudo son cosas de la historia que van dejando. Ahora, lamentablemente, vivimos un virus, algo nunca antes esperado, una pandemia, COVID-19. ¿Qué es eso? Yo les cuento que hace muchos años en la universidad vi lo que era una pandemia, lo que era vivirla, arrasaba. Tenemos que soportar esas inclemencias y lo que significa. Tenemos que vivir este lamentable momento, el no compartir, vivir en cuatro paredes, sin poder salir y además no compartir, ni tocar, ni expresarse, ni expresarse, ni menos reír. Esas risas alegres que se dan junto a nuestros compañeros de clases. No habíamos aventurado a un año lleno de expectativas y alegría, pero debemos vivir esta pandemia, el aislamiento, el no compartir. Es más, no saludarnos en las mañanas, el besarnos, el abrazarnos, no poder ir a ver a nuestros familiares, a nuestros queridos primos, abuelitos, tíos. Ha pasado de todo, todo, pero hoy lo que no podemos es dejar, es aprender. A través de este caos tuvimos que aprender nuevas plataformas, sí, muchos, a duras penas comenzar y nadie nos podía ayudar más que la misma tecnología y acompañado de sus diversos tutoriales, conversando por celular con el compañero, por el whatsapp, por el correo, entre muchos. Pero estamos saliendo adelante. Los profesores tuvieron que adaptarse de una hermosa clase a clase, preparada con cariño, con amor, en un aula, al estar al frente de ustedes, ahora está frente de un computador, realizando cápsulas, videos que nunca antes lo habían experimentado. Se les intensificó el trabajo, más aquellos que no dominan la tecnología, otros fueron aportando a esta vorágine. Pero lo que no debemos es dejar de aprender. Ustedes más que nunca el día de hoy necesitan aprender. Es por eso que te vas a levantar muy temprano, un poco más tarde de cuando vas al colegio. Te vas a duchar, vas a desayunar y vas a tomar esa computadora, tablet, incluso celular y vas a hacer todo tu esfuerzo para aprender y seguir avanzando. Porque en esta vida puede pasar de todo, pero lo que no puedes hacer es dejar de aprender. Luchemos, saldremos adelante. Este año nos ha tocado muy duro, pero este microscópico bicho nos vino a cambiar nuestros esquemas. Pero él no dejará que nosotros no aprendamos. Sí, el día de mañana se descubrirá la vacuna de este virus y saldremos adelante. Este es un periodo que no olvidarás. Muchas familias lo padecerán, pero teníamos que vivirlo. Sí, este 2020. El día de mañana, en unos años más, te preguntarán, ¿tú viviste esa pandemia? Dirás sí. A lo mejor te preguntarán tus hijos, tus nietos y contarás tu experiencia y les dirás que sí. Todo se paralizó, las calles estaban vacías, no daban abasto los insumos, el virus se propagaba, tuvo un conocido que se infectó. A lo mejor un familiar pasé en cierros, estaba desesperado, no había actividad. Yo quería jugar, abrazar, correr y lo más importante, nunca dejé de aprender. Porque aprender es lo que se hace el día de hoy y es lo que me hace ser como soy. Los queremos mucho. Tu Royal American School.